Mi nombre es Juanita Maciel y estamos aquí en el evento de SHINE, un super evento que no te puedes perder la próxima vez. Es un evento donde se reconoce todo el trabajo, todos los logros de todos los líderes que estamos creciendo en esta compañía. Una super compañía donde encontramos nuestra casa. Gano Life.